Eventualmente terminas de chingadazo Varios, este, varios juegos Sorry, Wario You're not good enough Spoiler Nada más porque le ponen la carita de todo, si no, ahí era un timeout Les mandaba un strike Persona 3 no lo he acabado, porque un jefe me tiene bien trabado Es que depende Fíjate que los personas se tratan un poco más de, este De relacionar, bueno, los más nuevos del 3 en adelante Se tratan más de relacionarte con las personas que hacer grind Ok, yo iba a decir, seriously Que de hacer grinding Porque tus personas suben con tus Con tus vínculos, entonces Forma fácil de pasar los personas Es, este, subir los vínculos Y Fusionar personas, ya con eso el arma Eh, los, los personas viejitos Si son un poquito más de hacer grinding Pero no mucho porque también puedes fusionar personas Nada más que acá, acá tienes que convencer a los demonios de que se unan a ti En persona Uno y dos Los tienes que convencer de que se unan a ti Les tienes que hablar bonito Y con la persona adecuada Si no vale madre Que pues ya convenciendo a los demonios adecuados Y haciendo las fusiones Correctas Con eso el arma Oh man, es el, es el, es el mini, es el mini juego Que no puedo, que no puedo ganar consistentemente Porque no alcanzo a leer Las cosas tan rápido Así que Tendré que leer una palabra y tratar de adivinar de que es Dice Dronk y Kong No Dronk Ah, es ítem Leí de las otras palabras y valió verga Son tres ítems los que te dejan Tener Ven, eso pasa cuando no pones atención Psycho No Nada más alcancé a leer Psycho Creo que más bien era el, el, el hongo que más Te daba impulso hasta cuánto te podía dar Era 15 Wario No, ese sí no lo alcancé a leer No sé, nada va a ganar Dokiko Dame Aguito Hatoru Ah, ok Zeta 20 turnos Ahí sí es La menor cantidad de turnos que se puede Ahí sí no supe qué chingados pasó Ahí sí no leí Esa no la leí Ya ganó Dokiko ¿What? Bitch ¿Qué? ¿Qué? Dice Mini Gemu no Renji Tsutato Ah, chingados No alcancé a leer No alcancé a leer los demás Por eso no lo puedo Por eso no puedo pasar este Gogo Moku Ah, no Ah, ¿cuál es el tiempo récord de De Creo que es 43 Eso lo hice ¿Sí fue 43? Porque uno de esos récords lo hice ayer One Tier ¿Qué tiene de distinto la versión japonesa de la americana? Eh, la inteligencia artificial Y... Y algunas voces Nada más Creo que es nada más eso Y algunas cosas se llaman diferente Nada más Creo que eso es todo Oh, man No sé a dónde ir Déjame ver el mapa La estrella sigue ahí No voy a alcanzar a Wario Vamos a ir con Boo Voy a tratar de ir con Boo It's going to happen No conté, cabrón Eso ya fue mi culpa, cabrón Eso ya fue mi culpa Por no fijarme cuánto Cuánto tiré en el dado Iba a salir 100 estrellas, puto Pinche Bowser Qué lacra eres Eres más lacra Que cierta persona que todos conocemos en el chat 20 monedas No hay pedo Si llego antes que Wario a la estrella Puedo trolearlo Digo, si llego a Boo antes que Wario a la estrella Lo puedo trolear Aunque eso está complicado Porque tengo que dar toda la pinche vuelta Ahora que lo pienso Sí, no pensé a fondo esta estrategia Nada más Estoy jugando así muy Muy desmedidamente Mario Party Bowser píntame como una de tus chicas francesas Si se puede No puedo poner esos emoticones en la tablet Why not? Nada más escribe los sillas Quiero ser popular Capa Oh man A mí no me afecta nada Güey, ¿por qué siempre eligen 10 monedas? 50 monedas Que le duela a Peach Ella técnicamente va en primer lugar Toki Toki Ah, ya me acordé de cuál era Doki Doki No, ya valió verga Este ya es muy de suerte Este sí es de suerte Hay cuatro Bowsers Hay cuatro Este Bowser Juniors O Koopa Juniors Nada Luego me Luego me regañan en el pinche chat Por decir Uno u otro Bien, Peach perdió Aproves Wario perdió Aproves Good Mientras no me pongan primero Todo bien Vamos Sí mío You must Bowser Bowser God damn it game Do not want Cena Está bien No hay pedo Ay, güey Está bien Wow, mira Más vale que le robes a Donkey Kong Gracias Gracias Coin Se nos está poniendo judía la princesa Nunca he entendido cómo mierdas hacen estos güeyes Para que Sean este Once monedas Nada más Las que le roba Quisiera que alguien me explicara ese asunto Sí, no, no perdí nada Así que Siempre Quedar en segundo lugar en los Minijuegos de combate Está bien Está bien A lo mucho pierdes una moneda o dos Ya cuando se hacen apuestas muy grandes Igual y pierdes cinco Porque Creo que es por porcentaje Oh, claro Pónganme en equipo con el simio No tengo problema con eso Ahora simio Tú y yo debemos de trabajar para destruir a la amenaza amarilla A la amenaza rosa Simio Dude, es como Es como tratar de dibujar con un niño de cinco años Que se sale Que se sale de las líneas todo el tiempo, cabrón Ok Dude Oh, man Eso no le cerró ¿En serio? Sí, no Trabajar con un morrito de cinco años Que se sale de las pinches líneas Yo nunca jugué Mario Party Así que no sé Dice La palanquita La palanquita Según yo Apretará como bestia Pinch Pinch piensa después de todo Últimos diez turnos ¿What? A ver What the fuck is happening here? Ah, bueno Tal vez no me salió tan mal el truco Sí Ya te la pelaste Todo salía al revés Yo voy por la estrella Wario va con Boo Wario no tiene suficiente dinero, ¿verdad? Y yo soy el que menos dinero tiene Por el momento It's happening It keeps happening Sí, me he retrasado For the Wii Unas personas en Japo Al final de sus nombres Ponen Kusepai ¿Puedes Explicar? Google sabe explicarlo mejor Y en menos Estuve a punto de mentarle su madre al juego Con eso, cabrón Estaba a punto de leer el chat y vi eso No, no, no Este juego juega con tus sentimientos Ay, recuerdo que este minijuego no me gustaba Sí Porque nunca pongo A ver, voy a tratar de poner atención ¿Qué chingados tengo? Un honguito, ok Un honguito Honguito normal Good Ok Ok, sí Me salió decente Good Ay, me encapa Este juego juega con tu billetera digital God damn it Ok Momento de la verdad Pum Oh BASED Bueno, ni tan BASED Porque luego me van a querer quitar Me van a quitar monedas, cabrón BASED Game is BASED No, salen 50 monedas No, salen 50 monedas, pierdo Ya lo vi Ya lo vi Si, no Ok, son 20 Son 20 Son 20 Si no gano yo Le van a robar a alguien más Yo estoy bien con eso Siempre cuando tengo para comprar la estrella Mi pedo Ah, sí Odio este minijuego Nunca he sido bueno en este Oh, sí Creo que lo logré No, no lo logré Verga, güey Wario Guay Sí Sí reaccionó rápido Pero les digo Segundo lugar No pierdes mucho De hecho, creo que hasta gané monedas Sí, gané monedas Oh, man Sorry, hijo No tienes para comprar nada Largo Largo de nuestra tienda Pinche jovo Pinche se va a ganar la estrella de Happening, ¿verdad? Creo que ya ha caído dos veces O nada más WarioWayuDudis Wigiplocks Estúpidas abejas Este juego Puede cambiar en cualquier momento, cabrón O sea Ah Este es el juego en el que las computadoras Normalmente no se equivocan Si lo juegas Cuando lo juegas en difícil Las computadoras no se equivocan Cuando lo juegas en En normal A veces A veces A veces se equivocan Lo cual Me parece algo excesivo Cabrón A veces se equivocan Pero pues está bien Digo Todo consiste En que hagas estrategias Speedruneras O sea Puedo hacer esto Pero no puedo hacer El pasaje de Anor ¡Vamosendo rápido! ¡Vamos!